¿Cuál es la evaluación que se comienza en Liga por parte de Donato? Bueno, yo pienso que la evaluación es positiva, de acuerdo a cómo estamos situados en la tabla y por los puntos que hemos conseguido. Es cierto que a lo mejor no hemos demostrado el juego que hemos querido por momentos en algunos partidos, pero en el balance creo que el equipo ha dado chispazos de lo que puede llegar a ser. Bueno, ha llegado un poco más detenido, pero hemos hecho lo más bien en el juego. ¿Lo conoces? ¿La referencia ha sido con él? Sí, lo conozco, porque me tocó enfrentarlo un par de veces. También es un jugador que también ha debutado en la selección mayor de Chile. Es un jugador que a pesar de que juega de banda izquierda, tiene mucha presencia en el área y ha marcado bastantes goles, no solamente en los equipos en que ha participado, sino que también en la selección mayor. Así que, pues, me imagino que ya con el correr de los partidos, ustedes mismos sacarán sus evaluaciones de su rendimiento. ¿Cómo viste a Llorana en el partido central? ¿La final de los tres partidos que se han jugado ha sido más flojito? Sí, yo pienso que el primer tiempo no lo hicimos bien. El Celta nos superó en todas las líneas y, bueno, eso significó que se generaron muchas ocasiones de gol y prácticamente nosotros ninguna. Creo que el cambio del segundo tiempo fue bastante considerable. Salimos a buscar el partido, dimos un paso al frente, tomando riesgo porque ellos también se siguieron generando ocasiones de gol, pero creo que durante los primeros 20 minutos del segundo tiempo donde fue que hicimos el gol, pues fue lo mejor que pudimos hacer dentro de ese partido. ¿En el plano personal, cómo te estás encontrando en la primera jornada? La verdad me he encontrado bastante bien, bastante cómodo, sobre todo con el equipo, con el grupo y siempre quedan cosas por mejorar. Creo que yo en lo personal puedo dar mucho más, quiero seguir creciendo, igual que todos mis compañeros a nivel individual y a nivel colectivo. Así que, como te digo, acostumbrándonos a todo, a la ciudad, al equipo, a todo y con la mentalidad de siempre ir queriendo más y creciendo más, como te vuelvo a reiterar, en lo personal y a nivel grupal. ¿En el entrenamiento y en partidos has estado asociado con Fatah, con San Rico, con Jetta, incluso con los de Ares, que es tu topo en el Málaga? ¿Con quién te has estado más jugando? Con cualquiera, porque son todos jugadores de grandísimo nivel. Creo que, a pesar de ser varios medios centros, cada uno aporta cosas diferentes y esos son los matices que el míster le va a tener que dar al equipo para los diferentes partidos que nos toque enfrentar en la liga. Así que, como te vuelvo a reiterar, con todos los jugadores o con cualquiera que me toque jugar me voy a sentir absolutamente cómodo porque son todos muy buenos futbolistas. Ahora, dos semanas más que los templos no tienes en la misma condición. ¿Os viene bien esto? ¿Os ha gustado seguir compitiendo? Siempre hablo a nivel personal. A mí me hubiera gustado seguir compitiendo porque te ayuda a que el equipo siga acumulando rodaje, se siga acostumbrando, se siga sentando a lo que quiere el míster. Teníamos todos los jugadores a disposición, entonces eso era algo que hay que aprovechar y siempre es bueno seguir compitiendo para coger el ritmo de competencia, para seguir creciendo porque veníamos de una racha, a pesar de haber perdido aquí de local frente al Madrid, habíamos dado una buena imagen y queríamos seguir prolongando esa racha para seguir sumando puntos. Entonces, a lo mejor no era tan bueno el parón para nosotros. Has comentado que, conforme avancen los partidos, sería un gran acuerdo o más aceptado. ¿Cuánto crees que se puede llegar al máximo con este árbol? Pues, es una pregunta difícil porque yo te puedo decir que es la séptima fecha y a lo mejor el equipo no lo hace tan bien como hubiéramos querido. Ojalá que sea lo más pronto posible por el bien de todos, por el bien del equipo, por el bien también de nuestros aficionados y toda la gente que nos sigue, tanto como ellos como nosotros estamos muy ilusionados. Y mientras antes alcancemos nuestro mejor nivel a nivel personal y colectivo, va a ser mucho mejor para nosotros, pero de ponerte una fecha o un tiempo en límite, pues no me atrevería a tomar ese riesgo. ¿Algo más? ¿Dónde está el techo espíritu? Pues no lo sé, porque así como a ratos hacemos un buen fútbol y nos asociamos bien y a lo mejor da la insensación de que podemos hacer algo más, llega otro momento del partido en que a lo mejor también decaemos un poco. Estamos siendo un poco irregulares dentro del mismo partido. Y lo bueno que hacemos en esos pocos minutos es lo que tenemos que tratar de ser más regulares y prolongarlo no solo a nivel de los partidos, sino que a nivel de todos los 90 minutos. Entonces, no sabría decir de dónde está este techo. Lo que sí te puedo decir es que estamos con la mejor disposición para poder hacerlo lo mejor posible. Tenemos una plantilla que tiene mucha calidad, que lo podemos demostrar en el partido anterior, que a lo mejor sin generarnos tantas ocasiones de gol, pues la que tuvimos, el Pity logró completar. Entonces, en eso sí, estamos muy tranquilos, porque sabemos que todos podemos dar un poquito más y cuando todos estemos en pleno sabemos que podemos ser un gran equipo.